está más o menos en ese tiempo, 4 o 5 meses. Pero si es una falange o una clavícula, es mucho menos tiempo. Ya más adelante vamos a ver algunos signos y clasificaciones. Con respecto a otro tipo de trastorno es la pseudoartrosis, que es una, bueno, ya en este caso, pues, ya no ha llegado a consolidarse. Como vemos acá en esta imagen de la izquierda, pues, este ya es una pseudoartrosis. Ya acá, este, por ejemplo, acá vemos el hueso, la parte proximal y distal, hay un espacio entre ambos. Y entre ambos, ahí ya está una zona blanquecina, si ven ahí en ese espacio. Eso ya está esclerosado. Hasta se dice que una pseudoartrosis, pues, ya se ha formado sinovia, de verdad, sinovial, y hasta se produce líquido sinovial. Ya en este caso ya hay una movilidad normal ya también. Este caso ya, pues, se puede dar, según este, bueno, el libro que he leído, que es el AO, para traumatología, se puede definir ya esa pseudoartrosis cuando ha pasado un tiempo ya de seis a ocho meses. La pseudoartrosis también se puede llamar una no unión. En algunos textos también se lee así. Aquí lo que mencionaba, ¿no? Que algunos huesos tienen distintos tiempos de consolidación. El fémur es uno que más dura junto con la tibia, el húmero, el cúbito y el radio. Y los que consolida más rápido es la clavícula y las falanges. Y algunos huesos más cortos y pequeños, ¿no? Bueno, esta imagen es para ver la consolidación normal de una fractura, por más que no se estabilice, ¿no? Si hay una fractura, pues, se va a formar siempre un callo, ¿no? Y aquí vamos a ver, pues, la fisiología normal de una consolidación normal, ¿no? Que ya también lo habíamos tocado anteriormente en las aulas del hospital. La primera etapa de una consolidación normal es la inflamación. Un hueso, cuando se fractura, justamente al fracturarse, pues, va a lesionar los tejidos blandos contiguos. Va a lesionar la parte muscular, a veces puede haber lesión vascular, puede haber lesión neurológica también. Y mientras esto no se estabilice, pues, va a seguir dañando el tejido blando. Esta primera fase de inflamación, pues, como conocemos, por, justamente, inflamación, a los días, pues, va a venir ya a las células inflamatorias, ¿no? Después, las células mesenquimales, que van a formar, pues, el tejido de granulación. Y después, a las tres semanas, ya sigue la siguiente etapa, que es el callo blando. A las tres semanas, pues, ya se va a formar un tejido fibrocartilaginoso. Después, sucesivamente, más o menos a la cuarta semana, según la literatura, ya se forma un tejido callo duro, donde se va a estar osificando. Primero, de periferia hacia el centro, ¿no? Se forma periféricamente, se va formando tejido ya óseo. Y hasta el centro, ¿no? Y después, la última fase es la remodelación, que puede durar hasta tres años, menciona. En esta fase, pues, justamente, se remuele el hueso. Todo ese callo inmenso que se ha formado, pues, se va a ir remodelando, va a ir disminuyendo de amplitud, y se va a asemejar casi a lo que era inicialmente el hueso, ¿no? Casi. En algunos casos sí, en algunos casos no. Más que nada, en niños, queda casi perfecto. Las causas de una consolidación problemática. Acá vemos la primera causa, que es la vascularización pobre. Esto quiere decir la biología. A ver, lo explico. Normalmente, pues, el hueso, pues, tiene por fuera el periósteo, que es la principal, la membrana o tejido que va a aportar los nutrientes al hueso. Pero también tiene sus canales de Havers, este, por dentro, este, la, la, si hablamos de la diéficis, la parte cortical, ¿no? Por donde va a transcurrir también vasos y va a nutrir al hueso. Y antes de eso, pues, por fortalea de nutrición, ¿no? Que va a entrar al hueso. Si nosotros, pues, rompemos esta biología, si, este, ya sea traumáticamente, a veces traumáticamente pueden venir pacientes sin su periósteo, pueden perder periósteo en su fractura. Entonces, acá ya, pues, se dice que hay una vascularización pobre, ¿no? Va a afectar la vascularización, va a afectar este, que se forme un buen callo, ¿no? Y a veces puede ser diatrogénica también, a veces cuando estamos en sala de operaciones, pues, podemos dañar también el periósteo, a veces no reparamos también, entonces, también esto ya, pues, estamos condenando un poco al paciente, ¿no? A una pobre vascularización. Otro tema importante es la inestabilidad. Para eso tenemos que tener en cuenta dos conceptos que, quizá lo habíamos mencionado antes, pero para recordarles. Acá tenemos que saber que hay una estabilidad, hay dos tipos de estabilidad, tanto absoluta como relativa. Ahora, la absoluta es cuando, por ejemplo, utilizamos placas y tornillos. Ahí tiene que haber una buena congruencia, no tiene que haber un espacio entre hueso y hueso, tiene que estar exacto. ¿Por qué? Porque no va a haber movimiento en este tipo de estabilidad. Aquí más bien la consolidación va a ser mínima, pero es justamente porque el hueso está bien compacto, está bien congruente. Y la osificación va a ser entre corteza y corteza por dentro. No va a haber mucho callo exuberante por afuera. Y el otro tipo de estabilidad es la relativa. Aquí utilizamos los clavos endomadurales y la fijación externa. En este caso, pues, en el foco de fractura va a haber cierto movimiento. Va a haber un poco de movimiento. Estos micromovimientos van a provocar que haya una consolidación, que se acelere la consolidación. Pero son micromovimientos, hay que tener en cuenta. En cambio, acá como menciono, acá dice inestabilidad. Eso quiere decir que no se ha estabilizado bien, ni absoluta, ni relativamente. Sino que hay inestabilidad. Entonces, hay amplio movimiento, macromovimientos. Y en este caso, pues, ya más bien va a alterar. No va a haber, por ejemplo, si ya estamos en la etapa de callo duro, ya pues no va a haber ni momento cuando osifique, porque hay mucho movimiento. Ya lo vamos a ver más adelante, en algunos gráficos. Otro es la infección. Acá sí quiero que tomen mucha atención. Y creo que con esta parte quiero que aprendan. Más que nada para el primer nivel de atención. La infección cuenta mucho. Ustedes van a intervenir en mucho. En este caso, pues, más que nada vamos a ver las fracturas expuestas. Ya sea de gustilo 1, 2 o 3. También para que lo revisen algunos que no saben la calificación de gustilo. A ver, empezamos primero. Cuando ustedes están en periferia, en su centro de atención primaria, se ha puesto centro de salud, pues, el politraumatizado que les llegue, porque a veces viene el politraumatizado, no viene solamente un miembro. Cuando sea politraumatizado, pues, tengan en cuenta, pues, sus estudios del ABC, ¿no? Primero el ABC, el paciente, a veces resucitar, si es posible. Y después, ver antes la fractura, por más que se vea muy fea, pues, ver otros órganos. Bueno, a veces por la fractura no va, el paciente no va a morir, ¿no? No es debido a muerte, a menos que haya lesión vascular. Pero vean también, no solamente se dedica a la fractura, siempre vean también la parte, pues, abdominal, torácica o pélvica, ¿no? Entonces, ahí, pues, la parte hemodinámica, la fusión vital, vean si está estable o no estable, pongan su guía, no se olviden, porque con el estado de salud también me ha pasado a veces que he descuidado esa parte. Primero vean esa parte, estabilicen al paciente, y después de eso, si es que hay una fractura, si está con una fractura expuesta, por favor, estén donde estén. Lo primero que ustedes pueden hacer es hacer un buen lavado. Lo ideal es un lavado quirúrgico antes de las 6 horas, ¿no? Pero obviamente si están lejos, y si viene peor de un puesto de salud, que ya vino 4 horas, y le faltan 2 horas para que no sea, pues, que es lo ideal, ¿no? Entonces, ustedes donde estén, pues, siempre van a tener cloruro. Hagan un buen lavado profuso con cloruro de sodio. Es un lavado abundante, mecánico, se llama en este caso. Y, bueno, un poquito de isoíne también pueden mezclarlo con el cloruro, ¿no? Es poco, ¿no? La cantidad para que no altere también la herida. Pero más que nada, un lavado profuso. Y obviamente, si se puede poner puntos de afronte, pónganos. No es un, este, no les pido que pongan plano por plano, ¿no? Pero sí unos puntos de afronte profundos, no tan tensos, y cubiertos con unas gasitas y, bueno, vendaje. Y, bueno, su referencia. Obviamente, previa también, como mencioné, una reducción. Si está desplazada la fractura, pues, alinearlo aunque sea, ¿no? Y, bueno, inmovilizarlos con lo que tengan. Si tienen yeso, excelente. Una ferulita. Si no hay yeso, hasta con cartón inmovilizó. Y, bueno, maderitas que a veces nos llegan también al hospital, ¿no? Pero es importante, porque como les mencioné anteriormente, si va a haber un movimiento amplio, pues, van a lesionar más la parte blanda que está ahí. Y si me vienen, pues, obviamente, con una herida expuesta, todo abierta, pues, este, peor. Todavía ya estamos condenando al paciente a que, a las consecuencias de una infección en traumatología, que puede llegar a una osteomilitis o, como vemos ahora en este caso, a una, a una, a una, a una pseudoartrosis. Que voy a presentar algunos casos, ¿no? Entonces, esto depende de ustedes, ¿no? Del primer bien atención, del primer manejo. Ya le voy a mencionar algunos casos que a veces no han hecho un buen manejo. Es más, a veces vienen hasta pacientes, no sé si ustedes habrán visto en esta ocasión, cuando estaban acá en el hospital, pero vienen pacientes de su herida hasta con tierra, le echan a veces a serrín, hasta orina. Y es increíble, pero, hasta también cebo de culebra, pucha, este. Entonces, mi recomendación es, esto es para ustedes, ¿no? Para evitar justamente estas infecciones, para evitar esta osteotrosis, esto está en manos de ustedes. Y bueno, acá, por ejemplo, con lo que mencioné, la paro de la escuridización, ya sea traumática o hiatrogénica, ya lo mencioné, la instabilidad, clavacanoína, estabilización inadecuada. Obviamente va a haber resorción ósea en el foco de fractura también. Otros, este, por ejemplo, cuando ya la indisciplina del paciente, cuando hace una carga inapropiada, está bien operado, está recientemente operado, pero algunos pacientes ya pisan, le ponen mucha fuerza, le quieren caminar, el fumar, la dieta inapropiada. Y aquí malogran todo también, ¿no? Y puede, ya pueden, este, lo que se ha operado bien, pues pueden aflojar los tornillos, puede haber más espacio y pueden formar, pues, su osteotrosis. Las neuropatías, ya sea diabetes, paraplegia, y también este alcoholismo crónico. Acá, pues, también el paciente, cuando tiene estas neuropatías, pues, a veces no, la carga que ellos ponen, pues, este, también es inadecuada. A veces no miden, no pueden medir su carga, ¿no? A carga me refiero al peso, al esfuerzo físico que hacen sobre ese miembro que hemos operado. Este, ahí ya creo que no puse video, ¿no? Bueno, ahí está. Seguimos. Bueno, acá, por ejemplo, este, acá les muestro una radiografía que es del hospital, de nuestro hospital. A ver, uy, no se ve la fecha, pero más o menos un tiempo de seis meses. Este es un paciente que tenía una fractura expuesta, ¿no? Tenía una exposición ósea. Quizás, en este caso, pues, habrá llegado más de las seis horas. No se hizo un buen manejo, este, previo, en primer nivel de tensión. Entonces, pues, llegó y lo que le pusieron fue un fijador externo, que vemos acá en la parte izquierda. En unos meses, más o menos, ya unos tres meses, creo que fue, me contó el otro caso, creo que no había consolidación, no había signos de consolidación. Entonces, hicieron unas pequeñas fenestraciones. Acá a la izquierda ven unos puntitos a la parte inferior de la fractura para ver si así revivaban, pues, este, una circulación por ahí para que no haga una pseudoatrosis. Pero no, pasaron los meses y por más de las fenestraciones, no, este, ya estaba yendo la pseudoatrosis. Entonces, en este caso, ya, pues, se tuvo que hacer otra cirugía, ¿no? Un tratamiento quirúrgico. Se le puso acá en la izquierda, vemos un clavo endomodular y aparte, pues, se le hizo una compresión axial y ya no se ve este el gap, ¿no? Y bueno, esto va a ir bien, ¿no? Este, sería un nuevo control para ver cómo ha quedado. Me parece que ya con lo que le han hecho, ya no hay espacio, pues, este, va a ir bien. Pero igual, este, acá también, este, un poquito también nos condena, como mencioné, pues, el primer nivel de atención, el primer contacto con el paciente, ¿no? Ya vamos a ver más adelante también otro caso que pasó así por, bueno, no se hizo un buen lavado al principio. Bueno, acá para presentarles, bueno, esto fue mi rotación, este, de cirugía plástica en el Revaliati, pues, este, bueno, acá en el caso de la izquierda, pues, es un paciente que tuvo un accidente con moto, creo que arrastró el talón, pero vino con una fractura expuesta de calcáneo. Lo que hicieron, pues, obviamente, fue, este, lo primero, una, unas buenas limpiezas quirúrgicas, fueron dos, tres buenas limpiezas, se vio que ya no había signos de infección, y como tiene cirujano plástico a la mano, pues, allá en el Revaliati, pues, le hicieron acá en el lado izquierdo, le hicieron un colgajo sural, acá, este, en la raza, no hay puntero, no sé dónde está, la verdad. Eh, control remoto una vez, ¿no? Le pusieron un colgajo, este, sural, con su pedículo, ¿no? Y bueno, la verdad que, aunque no pareciera, para mí fue sorprendente esta cirugía, ¿no? Quedó, quedó muy bonito. Solamente, bueno, quizás el único problema, como vengo mencionando, y me da muchas risas, es que solamente le va a quedar peluda la parte del talón, ¿no? Pero, muy, muy anatómica, eh, pero esto es cuando tenemos un cirujano plástico en la mano, ¿no? En el otro lado, también, igual, este, el paciente que fue a tu respuesta, que tuvo, pues, este, obviamente, las partes blandas no pueden ser expuestas, y menos el hueso. Si no cubrimos el hueso, pues, ese hueso se puede necrosar. Acá le hicieron un tipo de colgajo propeler, este, igual, la parte distal, vemos el colgajo propeler, un poquito se necrosó la parte proximal, igual lo completaron con un colgajo, no, diré, con un injerto de pil parcial. La verdad que en nuestra institución sí nos falta, pues, este, un cirujano plástico, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos, a veces, injerto de pil parcial, o total, nomás, pero colgajos todavía no estamos, este, aventándolo, ¿no? También no le compete mucho al traumatólogo, ¿no? Sería bueno que quizás uno de ustedes, si se anima, pues, sería excelente, ¿no? Tener a mano un cirujano plástico para estas intervenciones que se necesitan, ¿no? Para no disponer el hueso. Entonces, con respecto a la clasificación de la celulatrosis, pues, este, a ver, si es en el foco, pues, puede ser edificiario, edificiario, es articular o intraarticular. Con respecto al callo, puede haber un callo hipertrófico o atrófico. Más adelante vamos a mencionar, y aquí, el diagnóstico de la celulatrosis, también tengan aquí mucha atención. Este, los signos clínicos van a ser dolor y movilidad del foco. Bueno, en este caso es una celulatrosis, ¿no? Cuando hay un dolor y hay movilidad del foco, o sea, hay una nueva articulación ahí, cuando se mueve una movilidad normal, es una celulatrosis, pues, no cantada. Esta también se puede, este, con radiografía seriada, vamos viendo al paciente, ¿no? Cómo va consolidando ese hueso. Lo principal es hacer un diagnóstico precoce, este retardo de consolidación, ¿no? Porque no llega a una celulatrosis. ¿Y cómo podemos hacer? Clínicamente, vemos acá, este, a ver, clínicamente, pues, vemos un edema, un rubor, un dolor, en el lugar de la fractura, ¿no? Y si tomamos una radiografía, puede haber hasta movilización del implante, ¿no? Como mencioné, aflojamiento de los tornillos, o hasta puede haberse movido la fractura, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, si vemos eso, ya pasamos dos, tres meses, estamos todavía en etapa de retardo de consolidación, pues, hay que referirlo, ¿no? Este, no hay que dejarla. Darle aines, una ferulita quizás, para que no se siga movilizando ese implante, o esa fractura. Y, bueno, nosotros ya veremos si es quirúrgico o todavía sigue por tratamiento conservador. A ver, en esta imagen vamos a ver, este, las características de diversos tipos de serotrosis. Acá lo dividen, más que nada, cuando es vascularizada y avascular. La vascularizada están las hipertróficas, como ya había mencionado, y dentro de las hipertróficas está el tipo pata de elefante y pesuña de caballo. Bueno, estos son nombres que ya están impuestos, no me he puesto yo. Y en este caso, cuando es vascularizada o hipertrófica, es por, más que nada, acá el fallo, la falla es porque no había una buena inmovilización. Al no haber una buena inmovilización, justo, ni absoluta ni relativa, pues, va a haber bastante movimiento. Va a haber movimiento entre el hueso, va a formar bastante callo, pero nunca un callo duro. Nunca va a formar este hueso. Si no, se va a quedar en tejido el fibrocarotilaginoso. Hay también, este, acá el otro tipo de sodatrosis atrófica, en el medio, en donde la parte proximal y distal, pues, está muy alejada, o a veces también, este, o también una mala reducción, pero en este caso se forma poco callo. Ya vamos a ver el tratamiento de cada uno de ellos. Acá, en la parte necrótica, esto más que nada por fracturas expuestas, mayormente. ¿Por qué esa necrosis es ese hueso? Justamente ese triángulo que vemos aquí. Porque no ha habido una buena vascularidad o la infección no ha permitido que se consolide, ¿no? Y el último, el defecto. También vamos a verlo más adelante, con un ejemplo. A ver acá. En el caso de la cereotrosis hipertróficas, tanto en pato elefante o en persona de cabaño, como ven acá en la parte derecha, la biología está bien. O sea, hay perióstio, está bien la parte blanda. Lo que falta es la estabilidad. No se da una buena estabilidad, como mencioné. Entonces, hay mucho movimiento, macro movimiento. Entonces, nunca va a formar un hueso, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es estabilizar, como mencioné acá abajo, corregir la deformidad. En este caso no es necesario un injerto óseo, sino una buena estabilidad. Acá sería, pues, una plaquita más que nada, o un clavo no modular, ¿no? Para subsanar esto. Injerto óseo no, porque está formando bastante callo, más bien. En la vascular, sí, se necesita injerto óseo. Vamos a ver acá, justo está la vascular. En este caso, pues, también puede ser que la biología esté mala. No hay mucho perióstio, no hay cómo nutrir esa parte. Por eso se ha vuelto trófica. Entonces, acá sí, para estabilizarse, tiene que utilizar injerto óseo. Y bueno, cualquier tipo de implante. En este caso, el necrótico y por defecto, vamos a verlo más adelante. Aquí tengo un ejemplo. Aquí está. Este es reciente. Este es un paciente que se operó hace unos cinco días, máximo una semana. Es reciente. Le cuento la historia. Es un paciente joven, de 21 años, que sufrió una fractura en Puerto Maldonado. Se lo operó en Puerto Maldonado. La primera placa superior de la izquierda, es su primera plaquita. Y la verdad que está muy bien operado. Está bien alineado. Está bien. Pero en la historia clínica, o no, en la historia clínica, nos dimos cuenta que este paciente tenía una fractura gustilo 2. O sea, tenía una herida entre, no sabemos si entre 2 o 10 centímetros. Y bueno, la verdad que yo creo que acá no ha habido una buena limpieza quirúrgica. O quizás el primer contacto no estuvo tan bueno. Estuvo bien operado. Se arriesgaron más. Como les expliqué en un momento, cuando hay un gustilo 1, se puede poner una placa. Es mínima la herida, ¿no? Un centímetro, con un buen lavado, antibiótico, y ver que ya no hay signos de infección, inflamación, pues se puede operar con una placa. Si no, se utilizaría un fijador externo, ¿no? Un gustilo 2, más que nada es un fijador externo. Pero si algunos cirujanos ven que va bien, pues le ponen una placa. En este caso, se aventaron con una placa. Vemos a lo derecho. Este paciente vino a Calle Acucho. Vino con su placa y tornillos. Vino con un absceso en el fémur. Le drenaron y vieron que ese absceso venía desde adentro. Entonces, cuando hay una infección desde el hueso, desde la placa del implante, pues se tiene que retirar. Porque ese implante peor, este, por los tornillos, pues va hacia el hueso y puede provocar una estipelitis, ¿no? Entonces, solamente se le dejó los tornillos intraflamentarios que vemos ahí en la imagen de la derecha. Se le hizo limpiezas quirúrgicas. Se le puso un fijador externo. Bueno, ahí no sé si se ve unas pequeñas manchitas del fijador externo que ya lo retiraron acá. Pero no consolidaba. O sea, este paciente tenía ya seis meses desde cuando se decidió retirar el implante. Y no consolidaba. Entonces, vieron que estaba yendo una sola atrosis. Y acá, que también se dieron cuenta los cirujanos de acá, que ese fragmento que ven también en alas de mariposa, el triangular, pues ya está, debe estar necrosado justamente por la infección que tuvo. Entonces, hicieron una nueva cirugía. Es que la parte inferior, ese es hace poco, quizás, hace cinco días, última operación. Le hicieron un clavo, le pusieron un clavo endomodular, este, con sus tornillos para que no rote. Y le pusieron injertocio y sacaron ese hueso que estaba ya necrosado, ¿no? Bueno, que nos lleva quizás de experiencia. Yo pienso que quizás, este, bueno, quizás con el primer cirujano, este, buena operación, pero tuvo que ver que no haya signos de infección. O quizás, pues, llegó, como mencioné, pues, después de las seis horas, este, quizás en periferia, no se hizo un buen lavado y, bueno, ya estaba prácticamente condenado, ¿no? Y mira todo lo que tuvo que pasar. Recién el paciente, después de nueve meses, pues, salió con su clavo y su injerto, esperamos que le vaya bien. Aquí, este, no sé si ahora es interno del año pasado, la verdad, pero este paciente también es muy curioso. Es de nuestro hospital. Es un paciente de que tiene más o menos seis a ocho años. Se desbarrancó en periferia. Y, bueno, vino con una herida en la parte distal del antebrazo de más o menos tres centímetros. Y como ven acá en la radiografía a la izquierda es impresionante. Le tomamos una radiografía y no había casi el hueso, el radio. Miren que perdió gran cantidad del radio. Solamente quedó la parte distal y la parte proximal y más o menos hay un defecto de siete a diez centímetros. Pero estaba intacto, o sea, era una herida pequeña de tres centímetros. Fue increíble cómo pudo perder tal cantidad de hueso. No había hueso. El radio, el cúbito, sí, se alineó el cúbito con un clavo Kirchner y se puso un fijador externo, ¿no? Como ven. Pero como mencioné, y más que nada en niños, creo que no lo he mencionado. El periósteo aporta la mayor parte de vascularidad al hueso. Entonces, bueno, aquel cirujano pensó que este niño tenía todavía su periósteo intacto. Por si acaso, dejó unos meses para ver cómo va con su fijador externo y a ver si le hacíamos un injerto de hueso. O si tenía su periósteo, podría aparecer hueso. Y ciertamente, a ver, a ver acá se ve la fecha. Sí, creo que se operó el 11 de marzo, dice, 11 de febrero, en 2019. Y vino el 14 de mayo del 2019, tres meses después. Y miren, es impresionante el lado derecho, el radio. O sea, el clavo, el clavo acá está en el cúbito. Miren el radio, que había un gran defecto. Y más en niños, que tienen una gran capacidad de consolidación o de cicatrización. Prácticamente está casi completo el radio. Somente esperar un poquito más que consolide. Los niños tienen mucha gran capacidad de consolidación y aparte de remodelación. Queda casi perfecto. Queda casi igual como estaba antes. Y esto es simplemente por respetar también la biología. En este caso, el traumatismo respetó su biología del niño. Tuve mucha suerte. Y es increíble, quería traer este casito. ¿Qué más? Principio del tratamiento. Hay que, como mencioné, pues una buena estabilización. Hay que mejorar siempre la biología. Y siempre la acuación y la infección, que no se olvide. La estabilización puede ser, pues, con síntesis con placa, como mencioné. Un clavón intramedular o una fijación externa, ¿no? En este caso, voy a ver un ejemplo, una sobotosis. En este caso, es una mujer de 70 años, que le han puesto, pues, dos tornillos y un cerclaje, como ven en la imagen acá a la izquierda. Pero fue insuficiente en este caso, ¿no? Y ya vemos ahí, en la parte parte normal y tal, ya se ve como, ya se ha esclerosado los bordes. Ya debe tener una articulación anormal ahí, ¿no? En estos casos, ¿qué se hace? Pues, bueno, se pone un implante más fuerte. En este caso, es una placa filos, que va hacia la cabeza, hacia la diáfisis y bastante injertóceo. Y siete meses por observatorio, con placa e injerto, bueno, ha quedado muy bien. El injerto que más se utiliza, o lo mejor que, de verdad, que da resultados, que se dice que es el estándar de oro, es el autoinjerto de uno mismo, ¿no? El alinjerto, pues, también está indicado, pero lo mejor es el injerto óseo, el autoinjerto. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Es osteogénico, porque es fuente de células vivas óseas. Es osteoinductor, recluta también células mesenguivales locales. Osteoconductor, porque es un andamio para su rentazo por hueso nuevo también. ¿De dónde se puede sacar? Se puede sacar de la crista ilíaca, como un bloque bicortical. Hay chips esponjosos, que también ya venden en el mercado. En lima y en el menor lo utilizan bastante. Y hueso esponjoso puro, que lo podemos sacar de la TAT, de la tuberosidad anterior, o también de la olecranum. Acá vemos, bueno, otras osteoartrosis, que se ha tratado con placa e injertos. Y, bueno, en el lado derecho, pues, en un año ha quedado muy bien. También hay injertos de sustitutos. Comitón de zapatitas, formato tricalcico, factor de crecimiento, proteínas morfogénicas. Este caso vi, más que nada, en Lima, ¿no? En Lima, a ver, en el hospital del niño vi algunas patologías tumorales en niños. Más que nada se utiliza esto en quistes óseos simples, ¿no? Se curatean un poquito los quistes óseos y se las rellenan con estos sustitutos óseos para que induzcan a la formación de huesos, ¿no? Solamente quistes óseos simples, ¿no? No sus arcomas o otras cosas más complicadas. Otro que le quería traer y que también yo lo he visto también en la menina y me parece impresionante, algún día quisiera que lo hagan acá en el hospital, o hacerlo, es la distracción del callo, ¿no? Acá en la imagen izquierda, esto se llama realmente transporte óseo. Esto se da para grandes defectos. Defectos más de 4 o 5 centímetros, ¿no? Bueno, no hay puntero, pero bueno, en el lado izquierdo ven que se ha hecho la parte... Bueno, a ver, la segunda imagen es de la izquierda, ¿eh? En la parte proximal ven que se ha hecho un corte y ahí hay un callito hacia la parte central. Es lo que se hace. Cuando hay grandes defectos, sea ya traumáticos o porque tiene un proceso infeccioso, osteomelitis o una necrosis de hueso, se retira ese hueso y hay un gran defecto. Lo que se hace en adulto, por ejemplo, si es un hombre de 22 años, se hace transporte óseo. Se hace un corte proximal. Un corte proximal y a los 21 días, según la menina, se le baja un milímetro por día. O sea, más o menos en un mes, tres meses va a crecer el hueso. Se va a formar callito. Tres meses. Se va transportando el hueso distalmente y va apareciendo hueso aproximadamente, ¿no? Hasta que llegue, pues, a la parte distal y ahí se pone un poquito de injerto óseo en la parte distal. Y bueno, provocamos un callo óseo, ¿no? Medido, ¿no? Con el tiempo. Acá en la parte de la derecha también vemos ahí como se hace una astrotomía. Se hace la parte proximal y se va... Bueno, hay un gran defecto óseo y eso va a rellenar, ¿no? Todavía no lo utilizamos acá, pero espero que pronto lo hagamos. También, bueno, con el gran defecto se hace injertos óseos libres vascularizados. Más que nada de peroné, ¿no? Como vemos acá, hay un efecto en el fémur. Se le sacó el peroné. Se hizo un autoinjerto con peroné y injerto óseo. Y bueno, está pegando como se ve en el lado derecho. Sí se hace eso. Eso sí lo hacemos. Tratamiento coadyuvante, pues puede ser la simulación electromagnética. Utilizan en Lima. Bueno, acá tenemos también el electromagnetismo. Ya se está utilizando o algunos les mencioné que utilicen. Está descrito que sí funciona. El sonido, bueno, no tiene una buena evidencia. Pero sí las ondas de choque. Cuando yo fui, pues también, esto lo hice en el Reoletti. Recién está de moda esto de las ondas de choque. Bueno, más que nada en las clínicas de Lima se está utilizando. Pero en otros países sí tienen unos hospitales. Las ondas de choque son unas ondas, también son sonoras, así como el ultrasonido. Pero son mucho más potentes y son de menos tiempo, ¿no? Mucho más rápidas. Son mucho más potentes. Esto crea microcirculaciones. Justamente por los microtraumatismos potentes que realizan, ¿no? Tienen acá diferentes tipos de cabezales. Para esto le dan la medida para que sea profundo, superficial, puede ser radiales. Y, bueno, tienen un sonido característico también, estas ondas de choque. Y, bueno, esto sí está comprobado que sí ayuda mucho a la sedoartrosis, el retorno de consolidación. Espero que también pronto llegue acá y haya mucho. A ver, lo que hemos hablado sobre el tratamiento es hacer un desbriamiento del tejido muerto, de vitalizados, sacar una buena limpieza, como mencioné, una buena estabilidad. Si está descubierto el tejido óseo, pues, obviamente hay que hacer una reconstrucción de tejidos blandos, tanto con colgajos musculares o colgajos también vascularizados. Una reconstrucción ósea, como autoinjertos, como mencioné. Y, bueno, obviamente los antibióticos, ¿no? Tanto tópicos como sistémicos. Y a veces también se utilizan las bolas antibióticos o perlas antibióticas, que se llaman, que son unas perlitas de cemento con mancomicina, que se pone intramedular a veces para evitar la infección o la estomilitis. La prevención de la sedoartrosis, la causa más común de la sedoartrosis, es no diagnosticar a tiempo y no tratar de un retorno de consolidación. Tengan mucho en cuenta, ahorita lo voy a recalcar también. Una cuidadosa evaluación de los signos clínicos radiológicos anormales, que ya los mencioné, el rubor, el dolor, la inflamación, y, bueno, ya los movimientos anormales, o radiológicamente, ya si se ha movido el implante. Y, bueno, obviamente un adecuado tratamiento posoperatorio. Esto también depende mucho del paciente. En resumen, definición de la constelación y no unión, que hemos visto. Evolución natural de la colación a fractura. Causas de una colación ósea problemática, como la vascularidad, inestabilidad y la infección, que mencioné. Y los principios del tratamiento tienen que ser la estabilización, mejora de la biología y erradicación de la infección, vuelvo a mencionar. Y, por último, quiero terminar con esta frase, que espero que les sirva, que la causa más común de celula de artrosis es no diagnosticar a tiempo, y no tratar, obviamente, un retardo de conciliación. En la causa más común de celula de artrosis están nuestras manos. Bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias, de verdad, y encantado de haberles entregado esta ponencia. Y si más adelante hay alguna más, pues yo también estoy muy feliz y estoy acá para apoyarlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Edwin, por su excelente ponencia. Si hay algunas preguntas, podemos pasar a la parte de las preguntas, o si no, ya concluir con la exposición. Esperamos un minuto para ver si hay preguntas por parte de los asistentes. ¿Algunas preguntas, por favor? Bueno, creo que no hay preguntas, doctor Edwin. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor. Nos sentimos muy agradecidos con usted, yo en especial, y todo el grupo de cirugía que hemos rotado. Y muchas gracias a usted, a la doctora Lucía, por aceptarnos las ponencias. Y agradecerle de corazón, doctor. Y esperamos contar con usted en muchas más ponencias que seguro se van a dar en el internado, doctor. Doctor, acá hay una pregunta, quizás la pueda contestar. De Keiko, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia. Una consulta en el caso de fractura de pelvis. ¿Cómo debería referir, cómo se debería referir a un centro de, desde un centro de primer nivel, doctor? Bueno, quizás no va con la exposición, pero excelente pregunta, la verdad. Me gustaría responder, quizás, porque ustedes van a estar pronto en periferia, ¿no? Cuando hay una fractura de pelvis, bueno, primero tiene que hacer la maniobra, allá no hay radiografías, ¿no? Para ver una fractura de pelvis. Pero lo primero, lo primordial, tiene que ver la parte de monodinámica. La pelvis sangra bastante, tiene un gran espacio donde hay, para que acumule todo el hematoma. Tienen que tener mucho cuidado con esta parte. Lo que más mata en la pelvis es el sangrado. Porque puede haber lesión vascular. Pasan por ahí muchos vasos sanguíneos en la pelvis. Y de gran calibre. Entonces, primero la parte de monodinámica y después una evaluación. Bueno, en el examen físico, la manera que se hace es presionar, obviamente, las dos crestas ciliacas. Y si ven que hay una abertura, pues obviamente ya hay una estabilidad de la pelvis, ¿no? Y a veces también tocando la síntesis pública, puede ver que hay un defecto ahí, ¿no? Ya ven que está fracturada la pelvis. Hay que tener mucho cuidado con la pelvis. Lo que se hace es, se pone un inmovilizador ahí de pelvis, ¿no? Una faja pélvica. Pero en preferencia no hay. Entonces, lo que pueden hacer es una sábana. Una sábana, lo envuelven por debajo de la pelvis, hacia la parte, pues, anterior. Lo amarran. No tan fuerte, pero que sostenga, que no se abra el pelvis. Porque si se abra la pelvis, hace más espacio y daña más los vasos, como mencioné, ¿no? Una fractura lo que más va a dañar, si no hay una inmovilidad, va a dañar más los vasos, ¿no? O la parte blanda. Bueno. Entonces, inmovilizar. En este caso, con una sábana. ¿Ya? Y, bueno, referirlas. Ya en el hospital, igual acá no tenemos manejo de pelvis. Si hay un gran sangrado acá en pelvis, pues, obviamente, tenemos que entrar a la sala y poner a veces este packing pélvico. Y, bueno, acá lo que podemos hacer, pues, mínimo, es que no se desplace. ¿Qué hacemos acá? Ponemos, este, si es mínimo, depende, ahí, si es estable o inestable, en libro abierto. Si es estable, pues, simplemente, pues, su faja pélvica. Si es inestable, pues, ya ponemos unos fijadores externos en la, a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? Y se va a referencia a Lima con su fijador externo. Excelente pregunta, pero, bueno, es claro, está bien. Si puedo responderle, excelente. Gracias. ¿Alguna más? Sí, sí, hay, doctor. Una pregunta más. Hay dos preguntas más. Este de Jennifer Zulka, doctor, dice, doctor, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. ¿En qué hueso es más frecuente la pseudoartrosis, doctor? Pregunta. Los huesos más frecuentes de la pseudoartrosis son los huesos largos. Mayormente se da, pues, este, mayormente, yo he visto, en la tibia y después, pues, este, el fémur, pues. Mayormente en tibia. ¿Y por qué? Yo veo, justamente la tibia es, este, en todas las asesiones de tránsito, mayormente es la tibia. A veces por el impacto directo que se da sobre la tibia, ¿no? Y también por las heridas y las fracturas expuestas que se dan mayormente en la tibia, ¿no? Justamente, como mencioné, la infección no deja, no deja que haya una buena, este, vascularización y que no haya una buena consolidación. A ver. Hay otra pregunta, doctor, de Alex García. Doctor, gracias por la ponencia y pregunta, ¿cuáles serían los factores que favorecen la consolidación de fracturas? Favorecen la consolidación. Sí, como mencioné, una buena estabilidad. Darle una buena estabilidad, ¿no? Con, este, a la fractura. Como mencioné, pues, en periferia y la infección, obviamente que es más parte de ustedes. Buen lavado mecánico. Donde estén, siempre va a haber un cloruro mecánico. Punto de afronte, porque no puede estar expuesto el hueso, vuelvo a mencionar, que les quede bien claro. Unos puntos de afronte que no son puntos definitivos, porque obviamente vamos a volver a abrir esos puntos y vamos a volver a dar un buen lavado, ¿no? Hasta que no haya signo de infección. Y, bueno, este, obviamente, este, no, este, valorar la biología, ¿no? Mientras tenga su perióstico, pues, excelente. Por eso, como les mencionaba, siempre, una buena reducción y una buena inmovilización y mandarlo, ¿no? De referencia. Gracias, doctor. Una pregunta más de Carlos Yucra, doctor, de Carlitos. A ver. Buenas noches, doctor. Muy buena ponencia. Mi pregunta es, si hay alguna fractura que puede comprometer la vida del paciente teniendo en cuenta el ABCD. Bueno, lo que mencionó Kérico hace un momento, sí. Las fracturas que más pueden comprometer la vida, pues, es la pelvis. Más que nada, traumatología se destaca por ser una especialidad, pues, que no tiene, no hay mucho compromiso de la vida, pero, lo que es, pero sí hay urgencias, pero lo que sí puede comprometer la vida son las fracturas de pelvis y a veces las fracturas de húmero que pueden dañar también la femoral, ¿no? Y bueno, ya expliqué también el manejo de una fractura de pelvis. Y bueno, pues, si hay una lesión vascular, pues, lo más rápido posible es un hospital, ¿no? Para derivar, en este caso, pues, a la cirujana de turno. Este, un torniquete, un torniquete. Una última pregunta, doctor, de Keiko. Este, pregunta, doctor, en el aspecto nutricional, ¿hay algunas medidas que podrían favorecer la mejor consolidación? O sea, no, si me dices, este, es una buena alimentación en general, ¿no? Obviamente, en los adultos mayores, quizás, este, algunos suplementos, Utilizamos a veces en sugar nosotros, ¿no? Para una mejor, este, alimentación, pero, más que nada, pues, es, cumplir las indicaciones y los criterios que he mencionado, que tengan una buena inmovilidad como mencionaba, la infección y vuelvo a repetir, pues, mantener la biología. Igual, este, o sea, eso sí es cierto, la nutrición afecta mucho, o sea, si el paciente no tiene una buena nutrición, obviamente, que va a afectar la consolidación, ¿no? Pero, no hay alimentos, este, características que podemos dar, pero sí, en adultos mayores, a veces, le damos el insulin. gracias, doctor, por su ponencia, gracias por responder las preguntas, doctor, y bueno, como última, como último decirle, un saludo a todo el servicio de traumatología, sabemos que la doctora Lucía está a su lado, un saludo a todo el servicio de cirugía, los extrañamos, los extrañamos de todo corazón, la verdad, los internos queremos volver, todos queremos volver, todos queremos estar ahí, doctor.